Conocí muchos lugares, pero no sirvió de nada Porque nunca vi feliz a mi mamá Cuando le di, más problemas que satisfacción Hasta que entró en mi vida de J.E. con la solución Su único hijo, ahora se convirtió en cristiano Mientras el tiempo pasa, recibo la salvación como un regalo Preocupado con el destino de mi alma